Pero es raro porque cuando se suscriben a tu canal, yo lo veo Y entonces es raro, ¿no? Porque igual, se están suscribiendo al stream de Reven porque es un streamer god y a mí no Es raro, ¿no? Es durete, ¿eh? No me mola esto, ¿eh? No me mola esto, ¿eh? Calista, Leona, nos van a untar aquí, pero lo más grande, pero bueno Yo me piro Yo voy contra una Katarina medio, ¿eh? Si soy un Kog'Maw que tengo más CC Yo no quiero tu chat de Sky en Pascua aguantarse, coño La verdad, a currar un poco Entonces, tus mods pueden banear a mi chat, pero no de mi propio chat Sí, 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 creo que sí, ¿eh? Creo que, porque Pascua, a los que tú has baneado, ya esos están baneados de por vida en el canal de Sky, ¿no? No, no creo O sea, habrá que comprobarlo ¿Y solo se comparte chat o compartimos algo más? Pues no lo sé Me estoy haciendo first time con Mawap, la verdad, ¿eh? No sé por qué, pues ya no estoy jugando esto, pero me apetecía He visto a Shiro jugarlo hoy de AD Carry El tío iba a 0.25 y pegaba con un camión Y digo, pues imagínate si lo juego yo, que sé jugar a este juego O sea, pero sí que es cierto que al juntar dos chats está como muy activo todo el rato Es como si fueses un streamer de éxito de golpe, ¿no? Bueno, fuésemos, no por ti solo Vaya culo, acabo de dar sin querer, le quería dar al minion Hostia, y veo, esto es muy deprimente, veo como se suscriben a tu canal, Regan Esto mentalmente es raro, ¿eh, chat? Esto mentalmente, chat, me va a bajar la moral y me está tilteando y va a intear, pero lo más grande No, no es culpa, lo de lintear no es culpa de la moral, ¿eh? No, aquí no Bueno, ya hay un jungle gap Todo para acercarme por la tanqueta, tío Hostia, vaya manipulación emocional, tío Y ahora te regalan subs Joder, eso sí que me ha jodido a mí, ¿eh? Vale, es que le has visto a él que no tenga yo, tío No sé, tío, es que me acaba de joder el mental, ¿eh? O sea, ¿qué tiene Sky que no tenga yo, tío? Hostia, Guille Guille, tío Guille, tío, me estás jodiendo la... Es bien Reven y encima ves como te flamean Hostia, o sea, no solo veo como te regalan 5 subs, sino que encima el que dice que no le caigo bien Joder Pues vamos a hacer 2Q10 horas hoy Y no me puedes mutear del Discord Guille, soy mental, ¿eh? Me voy a suicidar, ¿eh? Pero en el juego me refiero, ¿eh? No, esto es tan emo Me voy a tirar para adelante Yo sé lo que estoy haciendo Nada por los subs, gente Pero claro, también es raro porque mi chat ve como tu chat me flamea, ¿sabes? Una sensación rara Buah, soy un fraude tremendo Hombre, ahora mismo mi experiencia de mirar el chat, a ver qué está pasando Porque, tío, se van a reír de que he fallado una tanqueta Y lo que leo es lo que estoy leyendo No sé si esto está siendo worth it Claro, pero mi chat no ve tu stream, ¿no? Claro Bueno, no sé si hay una opción de ver el stream Claro, es que esto es raro porque, claro, en el LoL cada uno ve su partida, ¿no? Mmm, claro Es rando, un huevo ¿Cómo? Hostia ¿Qué coño dice el chat? Eh, joder a medio, eh ¿Qué te entra? Creo que me ha visto Tienes ahí, paso No he estado con ninguna madre de nadie de chat A uno Está viniendo la bolding, ¿vale? Y el humo Yo necesito estampar esto Pues, tal vez no puede ser Ya, en los Kevin's también, tal vez estaría bien, es verdad Muere, ¿no? Sí, muere, muere, muere Cuidado, cuidado, cuidado Te ayudo a pushar No muere, no, hombre Hostia, puta Te ayudo a pushar Durete, eh Nice Pega una W a ese o no tienes, ¿no? No tengo W, no tengo W Ellos están en Drake, creo Buff Buff Yo ir a base, eh No puedo ayudarte Estamos en platino ahora mismo, gente Con estas cuentas Quiero pillar esto Necesito maná para farmear de lejos Os va a llegar Katarina antes, eh Tienes que iros de ahí, eh Eso, claro Es que acabo de resetear Me voy a quedar aquí para la experiencia y me piro A mí el spam no me mola, entiendo el ban Vale, me puede haber robado el blue Un poco flip Chate, estamos jugando esta partida, eh Si vemos que es una mierda Lo sacamos de esta partida Después de esta partida ya está Estamos testing Eh Durette el matchup, eh Controlar esto Yo le quiero decir que no hago mucho caso al chat en general, eh Eso es verdad Yo lo leo todo el rato en mi chat Ok O sea, yo es que durante las partidas soy muy mono tarea No me da pa' Ey, ¿me ayudas? Sí ¿Cuánto está? Que eso está full de vida, cabrón Ya, pero el que era una ayuda es de que me muero, no de que matarla O sea Bueno, hombre, entonces ya veremos si voy Pues vente, vente Que necesito ayuda Voy Estoy muerto Pero pégale un poco, ¿no? Un poquito de pie Pero tú Pero tú no ves que me estoy muriendo Entonces, ¿qué quieres que haga? Pues ayudarme a pushar la wave Claro, es que ves, tío Ayúdale, pégale un poquito Gracias, tío No, me quedo yo, claro Tranquilo No te va a tirar torre, tú tranquilo O sea, el miedo que le tienes, tío No, no, ya veo Tú no le tienes miedo Tú, otra cosa, no, pero miedo, ¿no? Está farmeado, así que No puedo jugar, ¿eh? Es que me ve y me hace all in, tío Tengo que mantener la distancia mucho más Pero tío, hay muchos saltos, tío Oh my god, es durísimo Pero rondas de adds de 7 en cada 2 minutos Clave, yo no tengo tantos anuncios, amigo Be welcome to the stream, eh Be welcome to the stream, eh Eh, la Katerina va a ser un puto monstruo, eh Te aviso Da igual, yo la manchuteo lo one side Así que creo que ahora mismo Está media vida y me mata ya a mí Tengo ítem ¿Me ayudas? Tengo que ir, tengo que ir ¿Qué va a ser? Voy a straight mid Hostia, y tu promo de Arkane sale en mi chat Hostia, esto se tiene que hablar, eh Me llevo un porcentaje 100% Ah, encima es de su taller Lo tengo que quitar Hostias Ya lo tengo que quitar No me había acordado de quitar el timer Eh, lo de que tú solo puedas junglear, tío Haya pelea en medio Te aviso de que hay pelea en medio Que está ante la pele, tío De verdad, no puede ser tan malo Que no puede ser tan malo, tío Que tienes que en algún momento Dejar un puto campamento a medias, tío Para pelearte, tío De verdad, eh Eres un puto golplayer, tío Pero que te comprarte un ítem Pues a veces no te puedes comprar el puto ítem Si estás viniendo a medias Va a haber una pelea que flipas, tío De verdad, eres bautista, cabrón Es un jugador de fútbol Que barbaridad, tío A ver si podemos pegarnos o algo Por favor Yo vengo Un besito de minita Está la catarina por ahí, eh Cuidado Vale Yo me piro Sí, me tendría que hacer el Drake, en verdad Sí, me voy a hacer el Drake Pero me voy a contestar la Diana, ¿no? Creo La Diana está arriba Sí, está en medio Bueno, está arriba Pues sí, púchale, por favor No, que no entre en dragón Va a entrar Va a entrar, eh Qué bonito como pushear esto Hago así Y ya me llevo esos Voy a colear La forma de pushar La forma de pushar Estoy perdiendo tempo Aquí está el chat del Gafas Aquí está el chat del Gafas también Sí, estamos probando el chat compartido Cock, what the fuck, man ¿Me está llamando scripter? Están dudando de que estás scripter Too much skill Es que no entiendo que lloras, ¿sabes? Si fuese la quinta vez que voy Voy a abajo ¡Vamos! Vale Falta 100 de oro Puedo tirar torres Ey, ey, ey ¿Quieres 100 de oro? Cuidado que esta aquí la de uno Meto 100 de oro, tío Tienes... Caminar por aquí ya Puede ser risky Barbaridad, tío La puta academia no le puedes dar Es que salta demasiado para darle putas habilidades Holy shit Dicen que tu micro esta raro Estas quejando mucho el chat Pero... ¿Qué tal la experiencia, gente? En el momento del chat compartido Un poco de feedback Desde el móvil Desde el PC y tal Una puta mierda Sinceramente Esta siendo una puta mierda histórica De verdad Esta siendo una puta Yo que cuando quiero mirar a mi chat Tenga primero 10 comentarios tuyos Tío, me toca Es una... Es una bajona No sé si ganamos esto, la verdad No estoy seguro Sin ulti No creo, ¿no? De mi... Hostia, puta Vale, esto es una mierda, ¿no? Ok La Katerina va a llegar antes que yo, probablemente ¿Si? Bueno Yo estoy pidiendo... No, voy a llegar yo antes Bueno, esta llegamos a la vez, ¿eh? La ves Ah, estoy bien La matamos, ¿eh? Gano, ¿eh? ¿Puedo pushar? Si Te vas a ir Me estoy evolucionando algo doble Me estoy evolucionando algo doble Me estoy evolucionando algo doble ¿Estoy yendo? Bueno Bueno Bueno, esta bien Medio vendida, pero no nos vamos a quejar, ¿no? Ha vuelto Medio vendida Vendida media, ¿sabes? Me faltan 50 de oro ¡Oh! ¡Qué rico! Vale, voy para bot, tío Pero hay mucho spam y aún así está el modo lento, ¿no? Es que... Pero que lo hacen... Normalmente no te pondrían eso, tío, pero... Es duro Pues que lo ponen hasta en mi chat a veces Tío, ahora el spam ese Hay uno, pero... Pero Pepillot, tío ¿No te has dado cuenta de que estás en mi chat, tío? Que no puedes poner ajuaga y aguagafitas desde mi chat, cabrón Este tío está en mi chat y se una a los del tuyo, ¿sabes? ¿Qué cojones, tío? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo pushe a Waves esto! ¡Qué barbaridad, qué bonito! Voy a por el blue Me pone interrogante en mi propio encampamento, este tío es tonto, ¿o qué? Pascu, ahora... Has cambiado la moderación para poder spamear, vale Sí, chat, sácate el modo lento No, no, si tú no lo tienes Sí, sí, sí que lo tengo, sí que lo tengo Pues los que spamean son los que tienen freedom Me gustaría jugar Mira, Diana La mata, ¿no? Hay que defender el heraldo Vale, han sacado el modo lento ahora Dicen que tienes mucha saturación en el micro Leo ya tu chat antes que tú Eh... Luego lo miro, tío, es que no soy capaz Estoy ahora mismo concentrado en que una Katarina y una Diana no me one shoten Tengo que mirar el mapa, tengo que tomar decisiones Tú como sola de jungle clearing to jungle clear, pues no total No tienes que pensar mucho, ¿sabes? Qué locura, cómo puseo, cómo me mola ¿Para qué? No puedo hacer nada en el mapa, necesitamos visiones Tienes que comprar pinks, igual, cosas No puedo jugar O sea, quiero hacer cosas, pero es que no tengo ningún sitio al que ir No puedo hacer 25 fate checks contra una de Katarina y Diana De hecho, cada vez que voy a por la wave, me la estoy jugando Una de estas me cazan aquí en la wave Katarina bot Vale, puseo wave y nos movemos juntos Vale, voy a... vamos al red y nos movemos a topside O sea, es que la botlane está en bot, ¿sabes? O sea, también tendríamos que jugar bot, no sé A ver, que no sé qué coño hace la botlane ahí Ah, que era nivel 20 O sea, al minuto 20 A ver, no me parece mal Bot, medio, no sé, yo quiero pokear Ya, pero que... ¿Qué quieres hacer? ¿Rotamos a bot? O sea... Quiero... me gustaría presionar una línea, la verdad Intentar progresar en torres Todos juntos Mierda Vale, vamos aquí Ahí mismo me gusta A mí esto me gusta, ¿ves? Yo aquí poder hacer así... Diana, Diana, te han iniciado, te han iniciado, te han iniciado A mí hacer esto me mola Tenerles bajo torres, ¿sabes? Y yo aquí pokeo, bro Esto es la polla Nos está rotando el top, eh Nos está rotando el top Ya Ya, risky Eh, no, esto es una mierda, esto es una mierda Viene el Atrox, viene el Atrox Que pusieran arriba, que pusieran arriba Encima tengo 2k de oro Pusieran hasta wave Ah, no venía la Atrox Si no viene, ahí estábamos súper chill Si no, pero si viene... Era rip Vale, vamos a preparar Drake Vale Tengo TP, si hace falta para volver rápido Si no está Olaf, yo no pelearía contra un contra 5, ¿no? Yo creo que podemos... Es que es... Hay que pelear... De lento, ¿sabes? No, se lo están haciendo, ¿eh? No, está... Como mucho intentarlo robar, yo creo, ya es tarde Claro, llega el tiempo Buena Somos 4 Abajo se está liando, eh Lo han hecho... Yo he pushado a medio, eh Yo no peleo medio, voy para medio Yo no peleo bot Yo limpio waves Vale Se ha calentado, tú Qué locura lo que pego No sé que el Kugma va a estar tan roto, tío Me sabe que está ultra nerfeado y ya no servía No, esto es mi nuevo main Let's go Soy One Trick Pony, chicos Me ha cortado el aire, tú, con la... Con la Kugger random Limpio este me pasa, eh Vale, me voy a comprar Siguiente ítem Creo que un gorrete, ¿no? Ya El Malignant Es que no creo que valga la pena, ¿no? En Kugmao Increíble gameplay Pone Peggy Menos mal que es de tu chat Si no no me ve ni abajo, eh Si lo veo eso de mi gameplay Eh, pero... Pero que te crees que es ironía Me está flipando Literalmente flipando, ¿no? Banead a las cachondas ¿Cómo que banead a las cachondas, Reven? ¿Qué coño es tu chat? Pues habla de ti Habla de tu puto chat Que todos están poniendo Minita cachondísima sin sub Banead a las cachondas O sea ¿Qué cojones dices? ¿Qué cojones dices? Madre mía, la Leona Las ganas que me tienen que son Esto es bueno, eh No... Le está gustando a... No, está la tercera, está la tercera Ay... Es una locura lo rápido que me quedo sin maná Quiero jugar ¿Cómo me puedo estar quedando sin maná? Madre mía, el... El Olas es pura, tío Te lo cuento Yo no... R de Calista Qué locura, Lola Chavales, ¿habéis visto? Todo lo que ha pegado a Lola Que locura Un sitio de cura Eh... Podéis matar a Calista tal vez, eh? La de Calista, ok Ahí está bien Ah, este es maná Nada, yo no sé por qué sigo a Lola A Lola no se lo puede seguir, tío A ver, cuando veis el flash yo creo que siro Claro, pero si sigue clicando para delante Pues le... ¿Cuánto maná puedo llegar a gastar? 40 Y claro, me pueden llegar a gastar 400 de maná Esto es Nashor, ¿no? Y no puedo hacer nada Iris por Iris, yo creo Probablemente, sí Es que encima no hay nada de visión Porque Nautilus no está nunca, tío No sé... Está guardada la botlane, tío Bueno, vamos a preparar el dragón y ya está Sí, pero no sé cómo matamos Alatrox lo tienes que matar tú, yo creo Yo lo reviento, eh No sé si hago un daño de locos Yo me limpio a todos menos a alguien Alatrox Me haces susito Claro que ya sé cómo va la R de Kongmao Pero que igualmente me parece una locura Quedarme sin maná teniendo azul Y dos ítems de maná Podemos pelear en medio, tal vez Sí, sí, yo aquí hago mucho A ver... Puede tardo un poquillo, pero ¿Qué ha pasado? No sé si soy maná No he hecho aseo Ah, está bastante low, eh Ya, pero yo me voy a base y vuelvo con tp Vale... No tienes ward para volver con tp A una torre, a un minion Voy yo Hay que hacer Drake Sí, pero... ¿Dónde vas a tp? Pues a un puto minion Vale, pero ¿cómo entro yo aquí? Porque te doy visión He dicho, mira, no están ¿Están? No están Han baqueado, creo Ah, no está aquí Mmm... Kalista no flash Yo no necesito recuperar la ulti en... ¿Puedes mirar aquí conmigo? Te hago sweeper, espérate He matado a Diana Sí, pero... Hay una guay-shoteada que he tenido Ya Acabéis tenedos unos malecitos En verdad No sería malo Lo de Lola ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno... A ver... No sé, yo os he forzado un montón de flashes y cosas, pero... No, sí, tenemos que jugar todo el red de tu pokeo No, a Kha'Zix no es que como campeón se le haya encargado, o sea, sino que... Yo a la otra vez no me puedo hacer nada Y luego nuestros equipos están muriendo todo el rato solos, o sea, no puedo jugar la partida Además que no están yendo side Y quien está yendo side es la Vayne Todo el puto rato Y el Olaf no ha ido bot en todo el game No sé por qué Me voy a saltar Me voy a saltar Madre mía, me he dado tiempo a flashear O es worth it? Sí, de hecho podemos pelear tal vez aquí Me queda nada para el 16, que un campamento Es que te ha ganado la diana Vale, bien ¿Puede que acabéis? Sí, si lo jugamos bien, sí Pero esta gente no lo jugará bien Así podemos acabar Tiene que meterle SC Yo creo que es torres, eh Tienes que parar a las torres La catena os va a limpiar probablemente Os vais a tener que ir, eh Tienes que ir Les va a limpiar igualmente Si se acerca, what? Me piro vampiro Pero no hay objetivo, no Vámonos Está bien Voy a comprar el corro Debería poder limpiar Voy a ir, ¿no? Tienes que limpiar Limpiar a medio Estaba pensando si ir a la yardback Tienes que ir a la yardback Tienes que ir a la yardback Ahora la Vayne se tendría que hacer polvo En verdad Pero no sé hasta qué punto Déjale el blue perro Pero es que el blue es para todo, ratas Vamos top O vamos medio y directo Aventa Ostras Pero no me la tires a mí No tengo ahí Mátala Repensito Viene hola Pero no sé qué puedo hacer La Vayne no sé qué está haciendo Ah, que quiere hacer backdoor Pero qué coño está haciendo Vayne What are you doing? Quiere hacer backdoor ¿Qué está haciendo? ¿Lo podéis parar? Sí, sí, lo paramos ¿Qué está haciendo la Vayne? Tiene que entrar Ola A ver, si les cortáis back Y tal, podemos jugar de ahí Estoy sin mana, tío En 20 Drake Puedes ir Tienes TP, ¿no? Vale No tengo ward Pero puedes TPar en bot ¿Qué me hago? No lo sé Salen Creo que no se lo podemos rushear Me da sensación Voy Malignan Ralentización No sea mala Si os morís es GG A ver, les mando a base ¿Te lo has llevado tú? No Oh my god Quizá Relay no es mala De momento no me voy a comprar nada Voy a dejar esa vara ahí Y ya veremos También he pensado en un velo No sé, tío La verdad Estoy haciendo muchísimo daño Pero es que no parece Que nadie más pegue en este game Soy el 90% de nuestro daño A ver, el Banshee no creo que sea mala tampoco Pero bueno Tampoco es que sea lo más A ver La verdad que más mana no me vendría mal, eh Pero bueno, es que Malignan En verdad es que es una R más, eh En el momento que me caliento a tirar R Esa main debería pegar ya, ¿no? No, sí, la teoría dice que es el chat Pero no La práctica a veces ¿Qué estamos haciendo? Es que está estrenando, tío Tío, no fue una mierda, tío Madre mía Una puerta Tal vez no te habría venido mal el Liandria En verdad Era una opción ahora Dale que no, dale que no Vamos a intentar limpiar Waves Sí, sí, yo le he dado que no Pero no lo preocupamos La verdad Yo tampoco lo creo Voy a seguir Acabamos Acabamos Vamos medio Tienes TP Tengo TP Pero podemos ir recto Podemos ir recto Podemos ir recto Vamos recto Vamos recto No voy más rápido ¡Fuuu! Vaya locura Vaya dos más Dos versus cinco más loco, chaval Qué locura de game Acabamos, ¿no? Yo creo que sí Plica full nexo, eh Todo el tirón Tanca de la wave, eh Pega full nexo, eh Creo que acabamos en igual Qué locura Lo que hemos remontado, chaval Hostias Vaya dos versus cinco, chaval What the fuck Qué guapo el Kogmao Limpiando Waves Y pegando desde mi putísima casa Pero ha sido Yo qué sé, tío Partida rara No sé El Olaf era malísimo Eran muy, muy, muy malos Pero muy malos O sea, yo Estaba solo Estaba solo en el game Porque encima tú no podías entrar No pegabas nada No sé O sea, es que Mira el daño, tío Ya, no Yo no he pegado una mierda Y vas con ocho kills, eh O sea, vas ocho cero Y no tenías impacto en el game Bueno Bueno Porque mi bolding Ha fedeado como cerdos Tú te morías permanentemente Y a lo de la pia ni hablo O sea, yo no tenía equipo O sea, yo no tengosey Tijo